Es una época muy especial en el que la bodega Cepas y Sabores luce sus mejores galas. El último mes del año es sinónimo de brindis y de regalos personales y empresariales y nada mejor que la bodega Cepas y Sabores que a través de los años sigue sumando experiencia en la materia. Para estas fechas tan especiales ofrecen sus dos direcciones, de Belgrano y Santa Fe y de Pago Largo Casi Costanera, una selección de cajas navideñas y baúles de madera decorados, ambos en versiones Medium y Premium con productos seleccionados especialmente para darle un plus de exclusividad a la celebración. Vinos de Uxmal, Exteco y Nieto Zenetiner, champanes de las mismas bodegas, sidras de Saenz Prione, pan dulces y panetones y budines artesanales de Colzani, turrones, maníes, peladillas y delicates en dulces y saladas de la casa y bariloche se suman a esta propuesta exclusiva que ofrece la bodega para estas celebraciones. Puede también armar el regalo a la medida de la celebración y en ese sentido, la propuesta incluye la mayor variedad de vinos y champanes a la que se suman opciones de alta gama, promociones por dos unidades y algunas de tres por dos con un vino de obsequio. Aprovechamos la oportunidad para contarle que los domingos 23 y 30 de diciembre atenderán en horario normal en ambas sucursales y los lunes 24 y 31 la atención será en horario corrido de 8 a 20 horas.